Verano 1940. Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia, incapaces de resistir el arrollador avance del Blitzkreis alemán, son sometidas en sólo unos meses, obligando a los restos maltrechos del ejército aliado a una humillante huida en las playas de Duterte. Inglaterra se ha convertido en el último refugio frente al imparable avance del Tercer Reich. Mientras el ejército alemán prepara la invasión de la isla, es el momento de reflexión para el alto mando aliado. Sus métodos, su armamento e incluso sus mandos se han manifestado anticuados frente al moderno ejército alemán. Una profunda renovación del ejército se hace necesaria para invertir el curso de la guerra. Un audaz plan es aprobado para la creación de una unidad especial de hombres electos, expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, en el manejo de todo tipo de armas y explosivos, hombres de gran iniciativa, capaces de operar en las condiciones más adversas. Sólo los mejores hombres, sólo los mejor preparados, sólo los más valientes. Su misión, convertirse en la vanguardia de las tropas aliadas, la punta de lanza de la contraofensiva que debe conducir a la derrota del Tercer Reich. Había nacido la fuerza de comandos. emisión, convertirse en la conjuntura de grandes 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 Mandellas. ¡Gracias a todos por feliz! Gracias.